Música Gracias por acompañarnos en este subprograma Acceso Directo, un programa para divulgar el trabajo de nuestros académicos, nuestros investigadores y científicos. Y el tema de hoy está, imagínense nada más, el neurodesarrollo de niños en preescolar, en situación de vulnerabilidad en el oriente de Yucatán. Y para esto vamos a platicar con la psicóloga Melisa Solís Alamilla. O sea, pues tiene la psicología aplicada en el área educativa. Así es. Y pues gracias psicóloga Melisa por platicar con nosotros. ¿Qué es el neurodesarrollo para empezar? Bueno, el neurodesarrollo surge de la ciencia y de la medicina. Pero vamos a hacer como que una pausa. ¿Qué es lo que a nosotros nos interesa como psicólogos? Es la etapa en donde el desarrollo cerebral, desde la parte perinatal, o sea, durante el embarazo y después del embarazo. ¿Ya? Eso ocurre desde que el bebé, bueno, el embrión se fecunda. En los 24 días de que el óvulo se está fecundado, ahí se empieza a formar a lo que se llama tubo neural. Y de ahí se va desarrollando lo que es el cerebro, las diferentes partes que conforman el cerebro. O sea, te imaginas, 24 días que la mamá ni sabe si está embarazada y ese cerebrito ya está en desarrollo. ¿Ok? Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque en los siguientes meses durante la gestación va a ocurrir un rápido desarrollo para que se forme lo que yo digo como lo que es la computadora que traemos nosotros. Bueno, de ahí al momento del nacimiento, en la parte postnatal, los primeros días de nacidos también son muy, son esenciales. Hasta los tres años. Hay algunas políticas de cuestiones del sector salud, de estudios de investigación de medicina que te dicen, no, no es hasta los tres años. Estamos hablando que este periodo de desarrollo puede abarcar de la parte perinatal durante la gestación hasta los 21 años. El cerebro sigue en formación. Pero nos quedamos en la cuestión de los pequeños, de la primera infancia y de la niñez temprana, que son los niños que tienen de cero a tres años y de tres a siete años, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud. Eso es lo que se le llama neurodesarrollo, desarrollo cerebral, maduración cerebral. Y en este desarrollo cerebral está la neurogénesis. Exacto. Es la formación de cada una de las partes específicas de nuestro cerebro. Entonces, ¿qué es la neurogénesis? Bueno, empieza la célula. Nosotros conocemos una célula del sistema nervioso, la neurona, ¿verdad? Pero hay otras células como las neuralgias. O sea, que es una maravilla, porque hay una especificidad en ese tipo de células. En esa formación de ese cerebrito van ocurriendo, por ejemplo, las neuronas que están encargadas de la parte sensorial y de la parte motora, que son las que tienen como el cuerpo, son así como si fueran la cabecita del micrófono. Y aquí está el axón, el cableado. De hecho, le llaman el cableado cerebral. Entonces, en esta parte del cableado cerebral, y en lo que entre neurona y neuronas se conectan, ocurre algo sumamente importante en esas primeras etapas. ¿Qué ocurre? Bueno, se empiezan a conectar las neuronas. Y vamos a hablar, primero se van a diferenciar. Estas neuronas van a servir para la parte de la percepción. O sea, ojos, ¿no? O sea, lo que es la parte visual, el tacto y demás. Estas neuronas se van a encargar como la parte del sistema digestivo, ¿ya? Sistema simpático, parasimpático. Las que van a, lo que va a conformar el sistema nervioso. Entonces, empieza una diferenciación de las neuronas, ¿no? Y empieza lo que sería la especificidad de las neuronas. Además, estamos hablando de, a partir de los 24 días, hasta un periodo de aproximadamente los 6 meses del bebé, es que ya podemos hablar que ya está la estructura del cerebro formadita. Usted nos decía, esto en un ambiente normal, y en un ambiente donde hay violencia, en un ambiente donde hay pobreza, donde no hay comida, y donde, si te veo es por la bendición de Dios, ¿qué le pasa a este cerebro infantil? Te agradezco mucho este planteamiento, porque es muy importante. Y poco miramos hacia ahí. Vemos al niño hasta que ya tiene un problema de retraso de lenguaje. Hoy me platicaban una situación. Es una chica de 17 años, que desde que estaba pequeña, tuvo retraso. Como retraso de aprendizaje, como retraso de desarrollo. Desde que estaba chiquitita, de 2, 3 años, 5, 6 años después, se convirtió en un retraso de aprendizaje. Y hoy que está en el bachillerato, la chica aún presenta este desfase en aprendizaje y en desarrollo. ¿A qué se debió? Ahí va tu respuesta. Durante el embarazo, la mamá sufrió situaciones de violencia. Estaba en esa situación de violencia de género, en esa violencia intrafamiliar, y a veces podremos creer que no le pasa nada al bebé, total, el bebé está ahí adentro, ¿no? No. Todo lo que se va generando en esta hormona del cortisol va intoxicando el organismo de la mamá. Y la violencia y los gritos, ¿no? Ese tipo de agresión física o agresión verbal. Eso de hinchas. Sí. Y la violencia y los gritos matan neuronas. ¿Cómo? Sí. O sea, si a la mujer que estropea la embarazada... Se va generando este intercambio a la parte bioquímica en el embarazo. Y entonces el desarrollo no se da dentro de lo esperado. No tiene las condiciones adecuadas. Bueno, le agregamos una situación de violencia. Y si además, por lo general, están en condición de pobreza, la alimentación, el cuidado prenatal, la cuestión de visitas y atención médica, la cuestión de las vitaminas, ¿no? Todo ese cuidado prenatal no existe. Nos vamos a un corte comercial y regresamos. Teleplay, la señal de entretenimiento, cultura, espectáculos, noticias y más. Emitiendo desde Mérida, Yucatán. Disponible en Teleplay.tv. Servicio de Roku y aplicación gratuita para Apple y Android. Ahora también presente en las ciudades de Tisimini y Valladolid a través de sistema de cable. En Quintana Roo, la señal de Teleplay está disponible en Cozumel a través de cable de Cozumel y en Playa del Carmen a través de cable Riviera Maya. Esto es Teleplay. Los mejores consejos de finanzas personales y empresariales. Entrevistas con expertos y emprendedores. Análisis de la economía. Descubre todo esto y más con Ángel Lancona en Financieramente. Todos los miércoles a las 7 p.m. a través de Teleplay.tv. Teleplay en Facebook y YouTube. Y descargue nuestra app para Apple y Android. Gracias por acompañarnos y de verdad que uno reflexiona cuando le dan la información exacta. En este caso estamos hablando del neurodesarrollo de niños en edad preescolar en situación de vulnerabilidad. Y por eso estamos hablando con la psicóloga Melisa Solísa Lamilla. Usted nos estaba diciendo que cuando la mujer vive en violencia, cuando no hay alimentación, ¿qué le pasa a este nuevo ser humano? No podríamos creo que medir con exactitud cuál es la alteración que ocurre a nivel de desarrollo. Sí hay alteración. O sea, ¿cómo se puede dar? Te comentabas, los bebés se intoxican a partir de como el consumo de las drogas y del alcohol, ¿no? Si la mamá consume, si la mamá, vamos a pensar, así como el alcohol afecta al feto y le produce el síndrome de abstinencia, o cuando el niño está en una cuestión de drogas también afecta el desarrollo del feto, lo mismo ocurre en una situación de violencia. ¿Por qué? Por el cambio en la bioquímica de la mamá. No podemos evitar que eso pase al bebé. Una mamá que se droga, que se emborracha. Va a tener alteraciones, pero ahí vamos a ver que tiene la alteración por la cuestión química. Ese ya sería un bebé en esa situación de vulnerabilidad, que la mamá estuvo expuesta y no tuvo esos cuidados prenatales, por ejemplo, en perinatales, o sea, durante el periodo de la gestación, y mucho menos prenatales, o sea, que una mamá de, ¿qué quieres? 15, 16 años que se embaraza, no va a tener... ¿En qué condiciones se embaraza? Sí. ¿Qué pasa cuando hay una concepción que se realiza motivada por el momento con drogas de alcohol? Ahí está muy interesante. Yo tengo una idea de que el impulso que se está dando en ese momento, de la concepción de ese bebé, que ni siquiera saben los papás que están haciendo un bebé, ¿verdad? Porque no esa es su intención. Bueno, pero ahí pues es más que el impulso o lo que afecta al desarrollo. Ahí tenemos una condición muy clara, es el consumo de las sustancias lo que va a generar esa alteración en el desarrollo cerebral de ese bebé, de esas neuronas. Y esto, ¿en qué se traduce en la medida que va creciendo? Tenemos chicos que pueden llegar a tener retraso del desarrollo, que quiere decir que son aquellos niños, aquellas niñas que tardan en hablar. ¿Por qué no habla? Ahí tengo un caso, sí. ¿Por qué no habla? Año y medio, dos años. Ajá, ¿por qué no habla? Y no hablaba. El papá consumía drogas. Y yo decía, ese niño no va bien, ¿ya? Conocido o cercano. Vamos a conocer tú. Ese niño no va bien, porque además conozco los antecedentes del papá y también, o sea, el manejo de la crianza hacia el niño también no era, del contexto familiar hacia los hermanos no era muy favorable, ¿no? Muy saludable. Y ese niño no va bien. El grande, o sea, ahí son tres hijitos. El grande tiene un problema de tartamudez y está teniendo dificultades para su proceso de aprendizaje. Para empezar. Pero eso es muy obvio, porque sabemos que hay un consumo de sustancias y un consumo de alcohol. El riesgo está, Freddy, cuando aparentemente todo va bien. Sí, todo está normal. Todo está normal. ¿Y qué pasó con ese niño? Bueno, la cuestión de pobreza. Vivimos en una cuestión de pobreza y vivimos en una cuestión, en una situación de esa estrecha, o sea, de esa diferencia, de esa desigualdad social. O sea, no solo estamos hablando de la cuestión de las sustancias tóxicas, sino la falta de ambientes que favorezcan el desarrollo de ese niño. Y algo que pasa desapercibido es la crianza. Ay, déjalo, que dice la abuelita, déjalo, está llorando, va a ser pulmón. Y está acostado ese bebé y ese cerebrito que está en formación y lo dejan llorar y llorar y llorar y llorar. No hay, y la mamá, las mamás, he observado algunas pautas de crianza, igual de conocidos cercanos, que al bebé al momento de amamantar ese bebé no hay ese contacto, ese cuidado, ese juego con ese bebé mientras lo están nutriendo la mamá. Hay que hablarle. Sí. Entonces, digo, ¿me habías planteado la situación? Una cuestión de chuchu y otra cosa es que yo te amamante, que yo aplastique contigo. Exactamente. O cuando el bebé está acostadito, esas cosas que pasan desapercibidas, déjalo llorar, no pasa nada. O sea, la angustia, y ahí se genera estrés en el bebé, ¿no? Ese desamparo que tiene el bebé. Entonces, esa sustancia que hablabas hace un momento de la cuestión de la violencia, la está sufriendo ese bebé. No lo puede interpretar de esa manera, pero en ese momento hay una situación de desamparo, ¿ya? Se vive de esa manera. ¿Cómo creces con unas ansiedades increíbles? Exactamente. ¿Y después cómo tienes las ansiedades? Con drogas. Con comida, con droga, ajá. ¿Se creen? No se creen. Se están haciendo investigaciones y se está apostando diferentes organismos internacionales que cuando atendemos esta primera infancia, vamos a mejorar las condiciones de vida, incluso en la parte del ámbito laboral. Sí. Sí, porque muchos de los problemas en el ámbito laboral, o sea, tienes problemas en todos lados. Bebés o niños, una niñez atendida, con un ambiente de estimulación. No estoy hablando que sea que lo lleven a un centro de estimulación carísima. No, 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 no. En casa. El juego con el niño, el juego con ese bebé. ¿No? Ese intercambio de adulto-bebé y de ahí, pues, se va construyendo. Y eso pasa desapercibido. Yo te menciono, pero no tienes una idea de cómo va nutriendo ese cerebro. Y cómo se van estableciendo. Si lo pudiéramos mirar, como pequeñas arañitas que se van construyendo en ese cerebro. Esas conexiones neuronales a partir de la parte, desde la parte afectiva. Desde el embarazo a hablarle. Desde el embarazo. Pero sobre todo cuando ya lo tenemos. Ya, ya lo tienes. Ya lo tengo, juego con él, con ese balbuceo que hace el bebé, ¿ya? Que no es asentar al bebé y dejarlo ahí, sino que es tener esa comunicación con el bebé, ¿no? Indistinto si le pones música o le pones esto, mamás que ahora se informan. Y les dan, les dan este tipo de herramientas para los niños, ¿no? Nos vamos a un corte comercial y regresamos. No te puedes perder cada semana lo mejor de las redes sociales. Generación Like, llegó para quedarse. Y si tienes un talento y te quieres hacer viral, escríbenos en nuestras redes sociales. Generación Like. Mantente informado de los sucesos más relevantes de la península de Yucatán. De lunes a viernes en punto de las 2.30 de la tarde y repetición a las 6 de la tarde a través de nuestra app y redes sociales. Solo por Teleplay. El neurodesarrollo de niños en etapa preescolar. Psicóloga Melisa Solísa Lamilla. ¿Los trastornos? ¿Naces con trastorno o lo vas construyendo o los dos? Desde esta perspectiva del desarrollo cerebral, puede ocurrir que desde ese periodo de gestación se haya dado una situación. Le llaman signos blandos. Por ejemplo, cuando los bebés nacen tantito nomás que la mamá tenía preeclampsia y se tardó como 20 minutos, 30 minutos en nacer. Cuando hay preeclampsia, el médico dice, ese bebé tiene que salir ahora. No podemos esperar más tiempo que ese bebé está ahí porque hay un sufrimiento fetal. Está perdiendo oxígeno. Entonces, de ahí puede haber una hipoxia, que es cuando el bebé se queda sin la cantidad suficiente de oxígeno. O una, en casos un poquito más severos, una anoxia, cuando se queda sin oxígeno. De ahí, cuando hago entrevistas, pero no tiene nada, o sea, pasó desapercibido, no tiene nada y un poquito inquieto. No. Ese segundo, esos minutitos que el cerebro se quedó sin esa cantidad suficiente de oxígeno, puede tener una alteración y le llaman signos neurológicos blandos. Hay una pequeña afectación, pero no es destino, ¿ok? No quiere decir que todos los niños que nacieron en esas condiciones, y antes estaba un poquito más delicado, ¿no? Porque no había tanto cuidado al momento de nacer, las condiciones eran muy diferentes. Entonces, es probable, o existe el riesgo, más que probabilidad, es un riesgo. Son riesgos en su desarrollo cerebral, ¿ya? ¿Qué quiere decir con eso? Entonces, puede ser que un chico, al inicio de dos, tres años, sea inquieto, o se muestra desatento, pero a los dos, tres años, todos los niños son inquietos, y todos los niños son desatentos. Es la etapa de desarrollo en la que ellos se encuentran. Pero si no tienen un ambiente, un contexto, que favorezca esa como contención de ese lóbulo frontal, como un jefe en casa, o un jefe en la escuela que le diga, hey, detente, sienta, límites. Límites claros, esa firmeza que no tiene relación con una parte de autoridad o de agresión verbal hacia los niños. Entonces, ese niño, aunque haya tenido ese signo neurológico blando de esa hipoxia, en el intercambio con ese ambiente, esa crianza, que puede ser un cuidador primario, que puede ser un papá, una mamá, un abuelito, un tío, el adulto que se está haciendo responsable de él, la misma nanita que está en casa, dice, detente. Ese cerebrito va reconstruyendo diferentes conexiones, y eso que pareciera ser un TDA, realmente nunca se va a desarrollar como un trastorno. Lo que pudiera ser un trastorno, ¿hay maneras de contrarrestarlo o que no aparezca? Dentro de mi paradigma de investigación y de trabajo, sí. Por eso es importante la atención temprana, que es ahora, cuando el niño tiene, hablando de preescolares, de tres a cinco años. El trastorno, de acuerdo a esta propuesta en esta atención de esta primera infancia, lo puedo prevenir. Incluso puedo prevenir discapacidades, estamos hablando, por ejemplo, de una discapacidad auditiva. Es cuidado, cuidado de la salud, la discapacidad auditiva en algunos casos, ¿ok? Y el trastorno, que es la parte de la psicopatología, que es con lo que vas a vivir toda tu vida. En teoría, esa es la definición del trastorno, lo que hace diferencia una psicopatología de una patología. Y te dicen, puede no haber existido, sí. Y eso le llamamos desde esta perspectiva la rehabilitación neuropsicológica. Nos abre la oportunidad de, a través del trabajo de la intervención con ese niño, parecía un TDA, se realiza la intervención desde la rehabilitación neuropsicológica, y ya no hay posibilidad de que se desarrolle en un trastorno. Con un adulto. Sí. Con un adulto. Con un adulto también en la intervención. No soy especialista en adultos, pero sí hay un investigador en Puebla que hace un trabajo precioso con, o sea, no más que precioso, significativo, muy interesante, con adultos que tienen afasia. ¿Qué es afasia? ¿No lo recuerdas? Pérdida de lenguaje. Pero a partir de un, son diferentes tipos de afasia en la parte médica, ¿no? Significativamente es que no hay, o sea, perden la parte del lenguaje oral. La afasia en los adultos. Ok. No soy especialista en el tema. Hay diferentes líneas de diagnóstico y es la pérdida del lenguaje. A partir de un daño cerebral o de un traumatismo cráneo encefálico o de un, ¿qué es todo esto? Bueno, Chau, tuviste una, tuviste un, de adulto, tuviste un accidente y te quedó una secuela. Tuviste un golpe y te quedó una secuela. Y la secuela es una afasia. O puede ser un accidente cerebrovascular, te dio embolia, ¿no? O sea, la irrigación de sangre en el cerebro afectó esa parte. Le llaman sistema funcional complejo al lenguaje porque no hay la posibilidad de hacer, desde esta perspectiva, una detección de la zona cerebral afectada. Pero hay rehabilitación. Es el doctor Luis Quintana, es un poblano, la verdad, que se fue a estudiar a Moscú. Su, su trabajo. Mi trabajo. Su trabajo. Mi trabajo está en función de que el aprendizaje modifica el desarrollo. Entonces dije, si el aprendizaje modifica el desarrollo y si yo puedo atender a estos niños de 3 a 5 años y se puede prevenir un trastorno específicamente, lo más común es de lenguaje o de aprendizaje, o sea, que no lleguen a la categoría ya como de trastorno. No tiene memoria ese chiquito, por decir. Ajá. Lo que se dice comúnmente. No retiene. Lo vemos en preescolar. Dicimos, ese señor no retiene. No, no retiene. Pero, ¿qué es exactamente lo que está ocurriendo ahí? ¿Y se hace una valoración? Porque no específicamente es la memoria que está fallando. Están como que interconectados. Bueno, me mola. No necesariamente. Creemos que sí. ¿Y qué está fallando? Se le hace una evaluación. Entonces hay como 10 factores que se hace un análisis detenido para poder, más que no fijarme en lo que no puedo hacer, me interese en qué tengo que hacer para que sí pueda. Rápidamente, ¿y qué hay que hacer? Yo sé que no hay reglas generales, pero sí hay recomendaciones. Vamos a pensar. Recomendaciones e intervenciones que ya existen. Ya platicamos de la crianza y ahora le llaman cuidados cariñosos y sensibles. Desde la OMS viene esta propuesta. Crianza positiva, crianza respetuosa. Desde la primera infancia, la niñez temprana. De ahí podemos observar que existen intervenciones desde la parte cognitiva, que son estimulación de la parte de la memoria, de la parte de la atención. Existe. Existen especialistas que trabajan desde ahí. O sea, solo con esa función. Memoria, atención, lenguaje. De ahí está lo que es la educación especial, la parte de aprendizaje, la intervención, cuando ya existe el trastorno, cuando ya existe el retraso. Y desde esta parte preventiva, que es mi propuesta de trabajo, es vamos a detectar. Detectar estos riesgos en el neurodesarrollo para poder intervenir a través de una estrategia de un juego. Pero no es cualquier juego, porque jugar no es cosa de niños, ¿no? Un juego estructurado no es si el juego favorece, el juego libre, pero este es un juego que tiene la intención de acompañar al niño para ese proceso de rehabilitación. Que, de verdad, que estoy asombrado el día de cómo se pueden prevenir, pues no sé si es lo correcto, males futuros. Es lo correcto. Y pues gracias por habernos regalado sus conocimientos, psicóloga Melisa. Y a ustedes, de verdad, gracias por acompañarnos. Y a ustedes, de verdad, gracias por habernos regalado sus conocimientos.